Buen día, para mí es importante en esta sesión explicar todas las herramientas que vamos a usar son variadas y amplias durante el curso para las actividades de identificar productos de exportación. Vemos acá el CISEX, también esta institución importante, también vamos a ver estos aplicativos tanto a nivel de videos como de usos por internet. Comencemos. Primero, el TraderMath es una institución de promoción de información de apoyo a las exportaciones. Tenemos acá un enlace que muestra todos los relacionados a información de apoyo. Una de ellas, para comenzar, son los acuerdos comerciales. Está detallado tanto los acuerdos, los beneficios, desde el punto de vista, y también los aranceles. Respecto a enlaces que tenemos acá, para su conocimiento, un enlace importante es el relacionado a estadísticas. Si aperturamos una estadística interesante que nos brinda el CISEX, es esta de acá, podemos tener la relación de ranking de países, ranking por partidas, exploración por países, exploración por partidas. Muy interesante es este enlace. Asimismo, el segundo enlace que lo vamos a ver con detalle a través de las sesiones, es el enlace del TraderMath. Tienen que sacar su cuenta para que puedan tener acceso en cualquier momento a esta plataforma muy buena en relación al comercio exterior. También tenemos información de regulaciones para exportar. Ustedes saben que uno de los requisitos que tenemos es conocer en el país destino información sobre los requerimientos que vamos a tener como exportadores. Para lo cual tenemos requisitos de acceso a los mercados, los aspectos plaguicidas, y también los principales destinos que tenemos de exportación, Estados Unidos, Unión Europea, México, Japón, Colombia, cada uno de ellos tenemos guías y requisitos que ponen los países destinos para los exportadores. Otro tema interesante es los sectores. Los sectores es importante ver, hay sector agronegocios, sector manufacturas diversas, el sector industria de la vestimenta. Otro elemento importante que es de la producción no tradicional, tenemos los productos pesqueros y un rubro que está creciendo día a día la exportación de servicios. También vamos a considerar un aplicativo muy interesante que es los enlaces, enlaces de interés y directorios. Yo quiero saber la conformación de un directorio y información de detalle de cada país. Entonces, escogería acá, por ejemplo, en el caso de Australia, quiero saber la opción empresas exportadoras y el sector, por ejemplo, qué empresas de ese periodo están exportando a Australia, el agropecuario, en qué subsector está, por ejemplo, de frutas, y qué región, puedo escoger la región todas. Entonces, vemos buscar y nos genera información relevante de todas las empresas peruanas que están exportando a Australia en diferentes rubros de agronegocios. Es un enlace muy interesante, asimismo también, no solamente exportadores desde Perú al exterior, sino también tenemos proveedores logísticos nacionales y compradores o brokers o instituciones del exterior que les interesa adquirir productos nacionales. Asimismo, tenemos otro enlace importante que son los directorios. Los directorios es importante considerar porque es bueno para minimizar el riesgo saber con qué empresas nos matemos. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Canadá, tenemos la región, por ejemplo, queremos agropecuario y tenemos acceso a los mercados, certificación, financiamiento, instituciones de promoción comercial. Vemos entonces que SISEC nos da más información todavía en lo relacionado a enlaces de interés. Dentro de los enlaces de interés tenemos la opción para escoger el país y el sector. Dentro del sector, por ejemplo, escojamos el sector maderas. Dentro de esa actividad tenemos los requerimientos que nos hace Alemania para que nosotros exportemos a ese país destino las certificaciones y las instituciones que promueven desde su país la promoción comercial. Entonces, podemos ver que existen instituciones muy importantes en el exterior. Por ejemplo, esta es una institución que ve todo lo que es la estandarización de las partidas arancelarias y los incoters sobre todo. Esta es una institución que define claramente todos los incoters que hemos explicado y vamos a explicar en los casos que tenemos en la sección lecturas y casos. Para terminar, estos enlaces de SISEC tenemos una serie de enlaces de interés y medios que nos brinda el Internet. Por ejemplo, si entramos a 3DMAP, tenemos, como les mencioné, la posibilidad de tener una cuenta que nos va a permitir bastante información. Por último, uno de los principales mercados de destino es los Estados Unidos. A través de este medio, del USITC, el gobierno americano, en forma similar a lo que hace la SUNAT en el Perú, nos genera información lo más reciente de cada uno de los estados y puertos y aduanas de los Estados Unidos. Con información a nivel de Word, a nivel de Excel, que podemos bastante trabajar posteriormente con esa información. Y por último, no olvidemos que tenemos información en YouTube respecto a los videos que hay en YouTube y también nuestros videos que vamos a estar obteniendo semana a semana. Bien, para terminar, agradecer su atención y pues renovar mi interés de que ustedes utilicen estos links. Gracias, que tengan un buen día.